¿Qué es el movimiento obrero en los orígenes del peronismo? ¿Qué es el movimiento obrero en los orígenes del peronismo? ¿Qué es el movimiento obrero en los orígenes del peronismo? ¿Qué es el movimiento obrero en los orígenes del peronismo? ¿Qué es el movimiento obrero en los orígenes del peronismo? Aparecería así como una desviación de ese modelo. Un modo típico de integrar conceptualmente el apoyo obrero a los movimientos nacional populares con la teoría clásica de las orientaciones obreras consiste en postular, para aquellos países que se industrializan tardíamente, la existencia de un corte interno en la clase obrera, originado en los diferentes momentos de integración de los trabajadores a la industria. Las conductas ajustadas al modelo se atribuyen entonces al sector de trabajadores viejos, aquellos que propiamente deben ser considerados como obreros, y las orientaciones desviadas a sectores que, aunque incorporados a la industria, de algún modo no serían plenamente obreros. El primer grupo estaría constituido por aquellos trabajadores, en su mayoría de origen europeo, formados a través de una larga experiencia dentro de la disciplina del trabajo industrial. Y el segundo, en cambio, por los obreros más recientes, nuevos, no sólo para el ámbito de la empresa industrial, sino también para la vida urbana, pues se trataría, en su enorme mayoría, de migrantes provenientes de las zonas capesinas más atrasadas. Esta distinción teórica entre nueva y vieja clase obrera de los países recientemente industrializados se vincula, más genéricamente, con una conceptualización que propone encontrar las bases sociales del autoritarismo y del totalitarismo en estratos y clases que, según la etapa del proceso de industrialización en que se hallan las sociedades a las que pertenecen, se transforman en masas desplazadas y, por lo tanto, disponibles para su manipulación por una élite. En el caso del fascismo europeo, se acepta que ese sector estuvo constituido por la baja clase media. El autoritarismo de los movimientos populistas latinoamericanos, concretamente del peronismo y del barguismo, sería función del proceso de rápida industrialización posterior a 1930, el que tiene lugar mientras las clases trabajadoras están relativamente mal organizadas en sindicatos y partidos y en las poblaciones rurales que existen todavía reductos de conservadorismo tradicional. En el grado en que exista una base social para la política extremista en esta etapa del desarrollo económico, la misma no reside en las clases medias sino en las clases trabajadoras, en ascenso todavía desorganizadas, que sufren las tensiones inherentes a una rápida industrialización. A partir de estos supuestos, la explicación de las relaciones entre movimientos populistas y clase obrera será especificada, entonces, como relación entre totalitarismo, entendido en sentido lato como fórmula de participación hostil a la democracia representativa de estilo occidental y nueva clase obrera. Los comportamientos de los viejos obreros incorporados a la fábrica durante la primera etapa de crecimiento industrial y su relación con la génesis de los movimientos nacional populares o es relegada como punto de interés teórico o es conceptualizada explícitamente como opuesta al populismo, cuyo surgimiento queda explicado, por añadidura, como manifestación del fracaso de los viejos en sus tentativas de integrar a los nuevos en sus orientaciones y en sus estructuras organizacionales. Estos nuevos obreros, verdaderos y virtualmente únicos protagonistas del apoyo de masas al populismo, poseerían una serie de características distintivas que separarían radicalmente sus orientaciones de las de los obreros viejos. En primer lugar, se trataría de masas populares atraídas más por la vida urbana que por el trabajo industrial, de modo que sus experiencias estarían preferentemente impregnadas por los valores de movilidad ascendente, incluidos en su desplazamiento del campo a la ciudad, y no por las notas típicas de la condición obrera, estructurada a partir del ingreso en la fábrica. Sobre esta base, se diseñarían los siguientes rasgos distintivos en términos de orientaciones, centrales para definir su participación en el área política. 1. Predominio de un sistema de valores orientado hacia la búsqueda individual de ventajas económicas. 2. Sentimiento de pertenencia a un grupo primario, en lugar de solidaridad de clase conducida por principios ideológicos. 3. Conciencia social, en términos de pobres y no de clases. Esta orientación normativa, como indicadora de una fractura en el interior de la clase obrera, definida en términos socioculturales, pero estructurada a partir de características situacionales diversas, 4. Llega a tener una importancia decisiva para el análisis de las actitudes políticas. 5. En tanto, se traduce luego en una separación organizacional entre obreros viejos y nuevos, que no participan de organizaciones comunes, y convierte a los nuevos en masas disponibles, cuya existencia da lugar a la formación de movimientos populistas que las canalizan. 6. Uno de los puntos centrales para la distinción entre viejos y nuevos es la dicotomía entre tendencias a la acción autónoma y tendencias a la acción heterónoma, que caracterizarían sus respectivos comportamientos políticos. 7. En general, las interpretaciones acerca del papel que los obreros nuevos, como expresión de las masas desplazadas de que habla Lipstadt, tienen en la génesis de los movimientos populistas, va unida a la consideración de estos movimientos como casos de manipulación de masas pasivas o heterónomas, transicionalmente desorientadas. Dentro de ese enfoque, se tiende a acentuar que la base fundamental para la participación de esas masas en el movimiento populistas es la satisfacción de tipo emotivo que la participación en un movimiento globalizante les procura. En ese sentido, parece quedar descartada toda interpretación que expliquen la participación en el movimiento populista sobre la base de la coincidencia en un proyecto de desarrollo ligado a intereses de clase. La manipulación se convierte en el lazo básico entre masas y líder del movimiento. Dentro de un marco general en el cual la satisfacción emocional derivada de formas de participación masiva es considerada central, se admite a veces que también intereses o proyectos individuales pueden desempeñar un papel en la adhesión de los obreros nuevos al movimiento. Pero esos intereses son definidos como inmediatos y lo que queda descartado aparentemente en esos análisis es la ligazón entre esos intereses inmediatos y otros intereses propios de la situación de clase, a mediano o largo plazo que pudieran configurar las bases para una alianza explícita entre los trabajadores y otras clases y grupos sociales. Este énfasis puesto en el corte entre obreros viejos y obreros nuevos como condición del populismo no aparece solamente en la literatura más estrictamente sociológica sobre el tema. La preocupación por buscar en un proceso de heterogeneización de la clase obrera las bases sobre las que se estructuró la viabilidad política del nacionalismo popular también orienta, por ejemplo, el cuadro de las proposiciones habituales que pueden reconstruirse en el examen de la literatura sociopolítica argentina dedicada al tema del peronismo. Claro está que aun cuando el punto de partida sea el mismo, las consecuencias que se atribuyen al proceso difieren sustancialmente. Para la mayoría de los autores enrolados en una corriente que pretende enfatizar los significados revolucionarios que asumió el peronismo, el punto clave de su argumentación sigue siendo la distinción entre obreros viejos y obreros nuevos que se produce a mediados de la década del 40, pero lo separa rotundamente de la literatura académica la valoración explícita que efectúan acerca de las características de dicho enfrentamiento. En este modelo, los nuevos, más espontáneos e incluso más cercanos a la naturaleza son, dentro de la clase obrera, quienes más capacitados se hallan para romper con el inmovilismo y la ligación con intereses inmediatos propias de los viejos, alienados en una orientación reformista que conduce finalmente a la colaboración con las clases dominantes. Uno de sus representantes señala al referirse a la división que se produce en el interior de la clase obrera en momentos de los orígenes del peronismo. La otra ala del movimiento obrero del país está dada por el caudal de los jóvenes nativos, descendientes de los criollos y gauchos de las montoneras, que bajan a la ciudad puerto. Son ellos los que se ven obligados a levantar las denominadas villas miseria por la carencia de viviendas. Sus brazos fuertes se tornan hábiles al contacto con las máquinas y herramientas mecánicas. Poseen una mentalidad virgen, sin mayor experiencia y conciencia de su ubicación como clase en la sociedad moderna. Hasta la tradición de sus antepasados se haya quebrada por el triunfo de la oligarquía porteña que había arrasado con el interior. Arrinconados en su terruño, puestos de espalda al país, olvidados, relegados por la minoría capitalina que monopolizaba todo, traen un resorte poderoso que, al ser puesto en libertad, configura el verdadero rostro de nuestro pueblo, amordazado desde hacía 80 años. La fuerza de estos hombres provenía de las mismas entrañas de la tierra y del pueblo argentino y ello los capacita a marcar un nuevo rumbo nacional. Los mismos rasgos que, para la literatura académica, aparecen como condicionantes de pasividad, heteronomía e inmediatez en los reclamos, para los ensayos positivamente orientados hacia el peronismo, surgen como causa de actividad, dirigida hacia programas revolucionarios de largo plazo. De las provincias mediterráneas, bajaron los cabecitas negras. Los rústicos pastores criollos, descendientes del montonero epónimo, se trocaron en obreros industriales y constituyeron la espina dorsal de nuestro joven proletariado. Venían sin tradición sindical ni política, elevados en la escala de la civilización al pasar del campo a la ciudad, envueltos en un nacionalismo elemental, vernáculo, ingenuo y hondo, que debía chocar necesariamente con las formas políticas arcaicas y europeizantes de los partidos sobrevividos en la ciudad puerto. Estas referencias, acerca del peso que la literatura política le otorga a los nuevos obreros en la configuración del peronismo, en coincidencia con otros análisis enmarcados dentro de la teoría sociológica, tienen la intención de ejemplificar cómo el papel privilegiado de los migrantes del interior parece ya un dato de sentido común para todo análisis. A partir de esta percepción generalizada, compartida por intérpretes de la más variada extracción, nuestro objetivo será poner en duda los supuestos que parecen más obvios como explicación eficiente del proceso de configuración de un movimiento nacional popular en las condiciones propias de la Argentina al promediar la década del 40. El primer paso para ello debe consistir necesariamente en una explicitación de los supuestos más generales acerca de los alcances de dicha diferenciación entre obreros viejos y obreros nuevos en sociedades en tránsito hacia la industrialización dentro de áreas periféricas, tal como ellos surgen de la literatura teórica más difundida. Señalamos ya que dichas teorías utilizadas para especificar la relación que se manifiesta entre clase obrera y movimiento populista incluyen proposiciones acerca de a bases objetivas de la diferenciación entre viejos y nuevos b diferenciación en términos de orientaciones especificada en algunos casos como diferenciación en términos de intereses trataremos ahora de pasar revista a la teoría en estas dos áreas para ver luego en qué medidas sus supuestos tienen aplicación en nuestro caso o bien se trata de una traslación a las condiciones de la sociedad argentina de hipótesis aplicables a otras sociedades de diferente grado de desarrollo en verdad si bien dentro de esa literatura algunos autores han englobado distintos regímenes tales como el peronismo y el barguismo bajo la categoría de nacionales populares homogeneizando así de algún modo sus características y sus causas la mera presentación de las características de los regímenes y de las condiciones ligadas a su emergencia hace necesario introducir diferenciaciones que pueden llegar incluso a poner en duda la presencia de un marco conceptual y de una teoría causal común que permita tratarlos como casos de la misma categoría en lo que sigue partiremos de aquellos aspectos que creemos aparecen como comunes en dos modelos derivados del caso brasileño y del caso argentino que con el paso del tiempo han ido consolidándose como descripciones teóricas de todos los regímenes nacionales populares luego mostraremos cómo ciertas dimensiones son manejadas por ambos tipos de modelos pero presentando ya distintos valores como propios de uno u otro régimen el nivel de la situación cuando pasamos al nivel de las condiciones objetivas tal como aparecen reseñadas en la literatura corriente como base para la diferenciación entre obreros viejos y obreros nuevos nos encontramos con que el cambio de situación es caracterizado mediante la utilización de tres dimensiones trabajo consumo y participación política a relación con el trabajo industrial en esta dimensión hallamos coincidencia entre ambos enfoques coincidencia que por añaditura se extiende a las descripciones más corrientes de la situación de las masas obreras en los periodos clásicos de industrialización en efecto uno y otro modelo parecen suponer diferencias entre viejos y nuevos en varios niveles uno en términos de calificación conceptuando a los nuevos como menos calificados dos en términos de pertenencia a uno u otro sistema de trabajo industrial como base para la calificación lo que daría un tipo de experiencia obrera productiva distinta los viejos habrían obtenido su calificación dentro de un sistema en el cual el trabajo no está lejos del típico del productor artesanal mientras que los nuevos tendrían experiencia solo con la etapa de especialización como apéndice de la máquina esto traería aparejado para los viejos la vigencia de una más fuerte traición en cuanto a intentos de controlar las propias condiciones de experiencia es decir tendencias hacia una mayor autonomía en esa dimensión los nuevos por su tipo de experiencia en cuanto a participación en el sistema de trabajo se hallarían en el polo opuesto 3 en términos del volumen de experiencia entendido como tiempo de vinculación con el trabajo industrial 4 en términos del tipo de trabajo desempeñado por el obrero antes de su ingreso a la industria los nuevos serían agrarios muy recientes habituados a una tarea rutinaria 5 en términos de estabilidad en el trabajo se supone a los viejos como más fijados en un oficio y en una empresa es de hacer notar que estos dos enfoques cuyo referente empírico son situaciones de industrialización las que tuvieron lugar en buenos aires y san pablo prestan menos atención en cambio a una diferenciación muy corriente en la literatura general sobre urbanización en países dependientes la carencia de relaciones con el trabajo industrial por parte de los nuevos o sea el caso de los recientemente migrados que hayan ocupación en servicios de todos modos en la medida en que en este campo no se señalan diferencias muy marcadas con el caso clásico las esferas del consumo y la vida urbana por un lado y la de la participación política por el otro toman un papel crucial para explicar la causación de las nuevas orientaciones b relación con el consumo y con la vida urbana en este aspecto se especifica que la entrada al mercado de los nuevos se haría en un momento en que se encuentra más desarrollado el consumo de masas o mayor participación en área de distintos estratos sociales la experiencia de los viejos en ese aspecto habría sido la de su segregación como consumidores o quizás la de un ascenso gradual la distinción operaria centralmente para la formación de una conciencia de movilidad distinta los nuevos percibirían una posibilidad de ascenso social ligada a estructuras ajenas a su propia condición obrera el estado por ejemplo y los viejos en cambio vincularía mucho más la posibilidad del ascenso a sus propias luchas sean estas a través de su propia organización de clase sindicatos partidos o incluso a través de su propio esfuerzo personal en cualquiera de estas dos últimas formas aunque ellas puedan dar lugar a comportamientos políticos muy disímiles los viejos se diferenciarían en conjunto de los nuevos en tanto enfatizarían mucho más su autonomía en relación con estructuras ajenas a su experiencia social o personal en términos generales la conciencia de movilidad de los nuevos funcionaría como obstáculo para su conciencia de clase c relación con el sistema político este es un punto central y sobre él la literatura teórica suele discriminar dos situaciones posibles a una versión sostiene que lo decisivo en esa área para operar un refuerzo del corte entre viejos y nuevos es que el ingreso de estos últimos a la vida urbana se produce sin que reciban ningún tipo de convocatoria política desde el estado o sin que haya canales institucionalizados en los que puedan participar o en otro caso que reciban convocatorias ajenas a su interés o a su capacidad de respuesta por lo tanto las organizaciones donde se agrupan los obreros viejos sindicatos partidos cooperativas etc no asimilan a los nuevos en la continuidad de una transmisión de autonomía quedando así estos como masas disponibles susceptibles de ser manipuladas por una élite ajena a la clase y o por el estado b otra versión sostiene que lo decisivo para el corte es precisamente un proceso de signo opuesto los nuevos entran en la vida urbana en un momento de intervencionismo social y de expansión de los consumos lo que favorece una pronta canalización hacia formas de participación subordinada las que no son aceptadas por los obreros viejos ya no se trata de inexistencia de canales sino de que estos forman parte del estado por lo que la autonomía obrera desaparece en los dos casos el punto de partida del razonamiento es la dificultad que encuentran los sindicatos y los dirigentes tradicionales para organizar a los nuevos contingentes de trabajadores y el punto de llegada la organización de estos a través del aparato estatal para configurar esa dificultad objetiva de homogeneización de la clase obrera operan en los dos momentos factores situacionales distintos en efecto las distinciones analíticas resumidas suponen tener en mente como ya hemos señalado dos procesos históricos concretos en el primer caso el del peronismo y en el segundo el del barguismo sólo diferenciables entre sí en cuanto a que en la argentina se dio la presencia de un momento inicial ubicable en la década del 30 y principios de la del 40 cuyos rasgos hicieron que el estado de disponibilidad en que entrarían posteriormente las masas obreras pueda ser definido como producto de una falta de coincidencia previa entre movilización e intervencionismo social manteniendo a pesar de esta distinción su similitud con el caso brasileño en el punto de llegada la heteronomía de las conductas obreras expresada en su adhesión al nacionalismo popular nuestros interrogantes sin embargo se orientan a plantear hasta qué punto la existencia o no de ese momento inicial cambia el carácter de la relación que se establecerá entre movimiento obrero y populismo las hipótesis que manejaremos nos inducen a pensar que la presencia de un periodo previo de asincronía entre desarrollo económico y participación resulta decisiva para la apreciación de los rasgos específicos que asumirán algunos movimientos populistas en especial el peronismo tal cual lo discutiremos en la segunda parte de este trabajo así mientras en el caso brasileño se destaca la continuidad entre la situación tradicional del punto de partida y la recepción paternalista en la ciudad donde regiría ya el intervencionismo social en el caso argentino queda en claro la existencia de un periodo de flotación desnuda en el caso brasileño por lo tanto lo importante parece ser la continuidad de las orientaciones la entrada súbita al mundo del consumo y de la organización mientras que para el caso argentino se enfatiza la etapa de anomia la etapa de pobreza la etapa de carencia de organización entre una situación en la cual los nuevos son organizados por los viejos y otra en que los nuevos son organizados directamente por el estado aparece una tercera en la que los nuevos quedan disponibles durante un periodo creemos creemos que tanto la descripción del caso brasileño como su explicación se alejan decididamente del caso argentino y que por lo tanto en términos de la dimensión central en nuestro análisis es decir la forma de participación de la clase obrera y de sus organizaciones en el régimen nacional popular presenta diferencias tales que hacen aconsejable dejar de lado tal modelo diferenciado el modelo referido a la argentina de su análogo brasileño queremos entonces pasar a discutir su adecuación al objeto de análisis partiendo del supuesto de que efectivamente trata de conceptualizar el mismo fenómeno que nosotros queremos analizar o sea un proceso de industrialización sin intervencionismo social y la posterior emergencia de un régimen nacional popular pero trataremos de mostrar que tanto en la descripción como en el análisis de este fenómeno el modelo deja de lado elementos básicos de modo tal que no solo no da cuenta de este sino que lo deforma uno de los aspectos centrales que deja de lado es la relación entre nuevas organizaciones obreras y movimiento sindical preexistente pero no solo ello el hecho fundamental de que los trabajadores nuevos pasen por un periodo de explotación sin participación a pesar de ser recogido como dato en la descripción situacional no es luego asumido en todas sus consecuencias posibles al construirse el modelo explicativo del peronismo como forma particular de nacionalismo popular en consecuencia si de los enfoques referidos al barguismo decimos que se alejan de nuestra perspectiva pues describen una situación distinta de la que queremos analizar de los modelos elaborados para el peronismo inicialmente construidos por Gino Germani y completados luego por otros autores señalamos que parten de una caracterización incompleta del punto de partida situacional negando incluso la existencia de procesos que se dieron en la realidad y que otorgan luego un peso a nuestro juicio excesivo a uno solo de los procesos participantes la incorporación de contingentes de obreros nuevos el punto central de los dos análisis sigue siendo un intento de reformular la relación genérica clase obrera populismo en términos de una nueva clase obrera populismo poco parece importar que el proceso en sí mismo atraviese por circunstancias históricas desiguales derivadas de la existencia o no de un momento inicial en el que se ha producido ya la movilización sin que el populismo se halle aún en el poder de ese modo y este es el punto al que interesa llegar la teoría descarta o considera irrelevante el papel que los viejos obreros y sus organizaciones pueden llegar a tener en la estructuración de un movimiento populista como salida política para una situación particular en tanto este es expresamente definido como antagónico a sus tradiciones sindicales y políticas utilizado como punto de referencia esta teoría generalizada el objeto de nuestro informe es presentar un panorama del papel de los sectores obreros en el surgimiento del peronismo que girará básicamente alrededor de tres hipótesis uno que en el surgimiento del peronismo tuvieron una intensa participación organizaciones y dirigentes del sector de obreros viejos dos que es difícil otorgar la caracterización de pasiva heterónoma y con miras de corto alcance a la participación obrera en el proceso de constitución del movimiento nacional popular tres que la participación conjunta de viejos y nuevos implicaba un proyecto social de cierto alcance y tenía como componente importante la continuidad programática con reclamos previos de las organizaciones obreras del mismo modo que la posibilidad de participación obrera en una alianza policlasista era ya una tendencia con importantes antecedentes en el sindicalismo anterior al peronismo la caracterización del momento inicial del peronismo la haremos entonces entroncándola con la misma preocupación que nos guió en un trabajo anterior sobre sectores propietarios en la década del 30 su interpretación como forma más compleja de alianza de clases lo que supone esclarecer qué tipo de intereses confluyeron en el movimiento frente a otras interpretaciones que ponen el énfasis sobre los elementos normativos que operan como condición del populismo entendido como manifestación de heteronomía obrera para las sociedades en que se produce un rápido crecimiento industrial en una etapa tardía de desarrollo del capitalismo este trabajo no irá más allá del punto en que esas tres hipótesis acerca de las formas y el contenido de la participación de los obreros viejos en el origen del peronismo quedan presentadas quedará planteado el problema de la comunidad de intereses y orientaciones entre viejos y nuevos así como la participación que la clase obrera como tal adquiere junto con otras clases en el peronismo definido como un tipo particular de alianza interclase entre sectores propietarios y no propietarios se dengue y no 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 Gracias.